Parrilleros, el día de hoy trago para ustedes unos taquitos de cirlón asado con todo el sabor de Jorge Garza y parrilleros Monterrey. Para hacer unos taquitos de carne asada clásicos de aquí de Monterrey, en esta ocasión estoy utilizando Top Cirlón, ya que este tiene menor cantidad de grasa que el cirlón convencional. Vamos a poner aquí tres pedazos muy buenos. Una vez que lo tengamos aquí en la parrilla, vamos a empezar a ponerle sal por toda la superficie. Van a estar aquí cocinándose por alrededor de unos tres minutos por lado. Yo tengo un fuego medio alto. Mientras la carne se cocina, voy a poner a tatemar aquí dos tomates, tres chiles serrano, un jalapeño y media pieza de cebolla. Esta va a ser la base de una salsa que vamos a preparar para los tacos de cirlón. Ya pasaron tres minutos desde que pusimos el cirlón y como pueden ver, ya está empezando a brotar la proteína o la famosa sangrita como se le conoce. Este es indicador que es momento de darle la vuelta. Esta vamos a dejarlo aquí otros tres minutos por lado. Ya están listos los tomates, los chiles y la cebolla. Los voy a retirar y los voy a poner aquí en la licuadora. A los chiles le voy a quitar simplemente el tallo y media cebolla. Voy a ponerle un chorro de cerveza para ayudarnos a licuar. Y ahora sí, no queda nada más que tapar esta licuadora. Cuando ya tengamos licuada la salsa, voy a ponerle alrededor de unos tres dientes de ajo. Yo creo que es más que suficiente. Voy a agregar una cucharada de sal de mesa y el jugo de dos limones. Y aquí tenemos nuestra salsa ya lista. Es momento de retirar del asador estos top cirlón para empezar a picarlos. Hay que empezar a partir este top cirlón en unas tiritas delgadas, no más de media pulgada de grosor. Vamos a darle la vuelta al top cirlón y de igual manera como lo hicimos con las tiras, vamos a partir en cubitos. Vamos a hacernos un taquito de cirlón. Una generosa cantidad de carne. Vamos también aquí a ponerle una cebollita asada. Junto con eso, un piquito de gallo y la salsa. Y para rematar, una generosa cantidad de limón. Va para adentro. Deje ser el dueño de tus labios, un motivo que me cambie la existencia. Parrilleros, este taco simplemente es una combinación ganadora. Lo que pueden esperar de un taco de cirlón de Monterrey. El sabor perfecto, la sal de mesa es el toque clásico. No le pongan ningún sazonador, es todo lo que debe llevar. El pico de gallo, la salsa y la cebolla asada simplemente cerraron el traque. Déjenme en sus comentarios que le pondrían ustedes para hacer un taco mejor. Creo que no lo pueden hacer, pero déjenme como quieran los comentarios que le pondrían ustedes. Con quién van a preparar esta receta, con quién se van a comer los tacos. Y recuerden que este es un episodio más de Parrilleros Monterrey.